Las lluvias de noche martes y madrugada de este miércoles asustaron a los habitantes de la residencial Santa Lucía. Se generó una inundación en la zona, lo que les quitó el sueño pensando que en el área de la cárcava podría empeorar. Pero una borda construida por el MOP ayudó a minimizar el impacto. Sí, porque digo yo que si esa borda no hubiera estado, si toda esa agua que corrió hacia abajo hubiera caído aquí en la cárcava. Sí, yo creo que sí nos ha beneficiado porque si no toda esa agua hubiera agarrado para acá. Nos hubiera afectado a todos nosotros de aquí. Pero al amanecer comprobamos la situación y conversamos con uno de los trabajadores en la cárcava, quien informó que el desborde del agua no afectó la obra. Todo bien, sí ha habido daño, pero es poco. ¿Qué tipo de daño? Digamos, por la cuestión que estamos tirando capas, hay que sacar lodo, saturación de tierra, cuestiones así. Pero más deslizamientos o grietas no han habido. No, no, digamos que ahí se miran unos así, pero es lo mismo, es material suelto y que el agua se lo ha llevado. Los trabajos de mitigación en la cárcava de la residencial Santa Lucía en Ilopango continúan. El Ministerio de Obras Públicas aseguró que ya llevan un avance de más del 43%. Eduardo Alegría López, Meganoticias, 19.